¿Dónde has sacado este mantel? El personaje es Félix, que es el padre de la familia, en esta situación tan especial. El sostén, el que intenta mantener absolutamente un equilibrio, es imposible dentro de esta historia. Me recordaba a Felipe. ¡Felipe! Es muy fuerte a la hora de afrontar los problemas, ¿no? Pues María es la hija mayor de la familia, que necesita controlar todas las cosas que tiene a su alrededor, que el no hacerlo le crea inseguridad. Marga es la madre de esta curiosa familia normal. Nunca ningún personaje me había llenado de tanta soledad como ella. Marga es una persona enferma, pero no lo sabe. Y los que le rodean tan poco. ¿Quién es Felipe? ¿Tu novio? Voy a hablar del personaje que hago, que es Julián, que voy a casa de mi hijo, de mi hijo Félix. Y me encuentro con una familia que no es la que yo esperaba. Creo que también era un proyecto muy personal suyo, entonces hay muchas ganas de contar y de explicar. No tengo un cuento de una vez, ¿no? El otro día. El otro día. El otro día. El otro día. ¿Ahora cuando lo he hecho aquí? Sí. Sí. Ha habido tres días y cuatro de ensayo. Ya no se han visto las caras, hemos trabajado, no se han ensayado… Y luego a parte hemos comido, no se ha bocado. Daga, ¿vas a dejar eso? Que no. ¿Quieres dejar eso? Que no me da la gana. Me encantó el tema de la familia. Esto de que lo más cercano siempre es lo más extraño. Lo más terrible. Y que normalmente no se le suele mirar de frente. Es muy difícil. ¿Puedes poner la tele, por favor, papá? ¿Cómo explicar? Un abanico de cosas en una cena. Con mucha contención, pero con una carga de la hostia. Y entonces es que esto lo tenía absolutamente. No creo que pase en todas las cenas, pero sí que creo que es algo que le puede reportar a todo el mundo un momento de su vida en que tuvieron una enganchada con sus padres, con sus hijos, con sus nietos, con quien sea, ¿no? ¡Basta! No conocía a ninguna de mis hijas. Y ha sido un hallazgo maravilloso por parte de Héctor. Contar con ellas dos, con Paula y con Andrea. Porque están fantásticas. Y muy generosas, también. Tiene una factura absolutamente profesional. Es un rodaje. Lo que pasa es que la película es corta. Para mí tiene tanta importancia el director, que quien me da el café o quien me lleva a casa o quien... en fin, cualquiera. Porque todo tiene que ser un equipo. Tiene que estar todo verdaderamente engrasado y cohesionado. Porque si falla cualquier pieza, se rompe la cadena. Y no había una diferencia de racco. O sea, todos hemos trabajado muy de igual a igual. Todas a una. Y eso se nota. Vale, está en silencio. Y vídeo. Grava. So. Grava. Grava. 1, 2, 3. Tres, tercera. Cuatro. Quietz. Y acción. Y acción. ¡Gracias!